De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Sí, sí, bueno señor, tú sabes Tú sabes que el caminar es así, adelante, atrás y vamos Por eso este día es bendecido, esta noche es bendecida, esta tarde es bendecida Tu vida es bendecida Y tenemos en este caminar a veces problemas, caídas Tenemos que levantarnos Acordémonos que Jesús, sí, pues ya sabes, cayó tres veces en su pasión Para enseñarnos que no importa cuántas veces nos caigamos No importa que Él se levantó con todo el cansancio, con todo el valor Porque siguió adelante, porque pensó en ti Quería darte esa libertad, ese amor, esa alegría a ti Entonces nosotros también Cuando estemos con problemas, con cosas Digámosle Señor, ayúdame Te entrego este dolor, este sacrificio Por alguien, Él lo hizo por ti A lo mejor este dolor, este sacrificio Lo podemos hacer por alguien que en este minuto está sufriendo Está alejado del Señor Y veamos qué nos dice nuestro amado Redentor En esta palabra preciosa Esta palabra que nos dice el camino a seguir Y en 1 Timoteo nos dice lo siguiente Toda nuestra predicación tiene como fin el amor Que procede de una mente limpia, una conciencia buena y una fe sincera Palabra de Dios La predicación no solo de los sacerdotes Las personas que predican Tuya, de todos los seres humanos Porque todos necesitamos enseñar al que está al lado nuestro Predicarle con nuestro ejemplo Porque yo diría, a lo mejor no sé, no conozco la Biblia Cómo a predicar Bueno, con tu ejemplo Con tus buenas obras Y mira, vamos a leer esta historia De que a veces nosotros pedimos tantas cosas Y no nos conformamos con lo que el Señor nos da Y dice está el muro y la araña Que el Señor la repite muchas veces Para que nos quede claro Porque no entendemos Somos purfiados y queremos grandes cosas Pero tenemos que repetirnos cada vez esta historia Y nos dice así Un hombre era perseguido por unos delincuentes Y el hombre entró a una cueva Y los maldichores empezaron a buscarlo en todas las cuevas que estaban ahí Era tal la desesperación de esta persona Que elevó esta plegaria a Dios Dios Todopoderoso Haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada Para que no puedan encontrarme En ese momento escuchó a los hombres que llegaban a la cueva y se acercaron Y vio que apareció una arañita La arañita empezó a tejer la telaraña El hombre volvió con otra plegaria Y le dice al Señor y le dice Señor te pedía ángeles no una araña Y continuó Señor por favor que tu mano poderosa coloque un muro frente a esta entrada Para que los hombres no entren a matar Abrió los ojos esperando Que la entrada estaba tapada Y observó que la arañita seguía tejiendo su telaraña Estaban ya los maldichores a la entrada de la cueva Y este hombre quedó esperando la muerte Y cuando los maldichores llegaron Iban a entrar Y uno le dice No le dice No hace falta Mira aquí hay una telaraña Es imposible que haya podido entrar en esta cueva Sigamos buscando en otro lado ¿Te das cuenta? Pedimos cosas Que desde nuestra perspectiva humana Son las que necesitamos Pero Dios nos da aquellas pequeñas cosas Que se pueden volver grandes Nosotros queremos grandes cosas Grandes milagros Y Él está en lo insignificante A veces pedimos muros para estar seguros Pero Dios en cambio Nos pide confianza en Él Para dejar que se manifieste Y haga algo como la telaraña Y nos da la misma protección Que una muralla Entonces Hoy día A veces queremos Que prepararnos con grandes cosas Y no El Señor quiere humildad Quiere que aceptemos Eso simple Es humilde Y que dejemos la soberbia El orgullo Que es la muralla Y que nos quedemos con la humildad Pidamos Señor Ayúdanos A ser humildes Como Tú Qué alegría siento cuando estamos todos Cantando todos a una sola voz Y compartimos la palabra viva Un mensaje claro de nuestro Señor Y poco a poco voy comprendiendo Que necesito cambios en mi interior Alguna pena, rencor o envidia Que nubla y marchita a mi corazón Y lo más importante Creo que es Sacarme este orgullo Y decirle a Él Perdón, hermano Me equivoqué Perdóname Y lo más importante Creo que es Sacarme este orgullo Y decirle a Él Perdón, hermano Me equivoqué Perdóname 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 Qué alegría siento cuando estamos todos Cantando todos a una sola voz Y compartimos la palabra viva Un mensaje claro de nuestro Señor Y poco a poco voy comprendiendo que necesito cambios en mi interior Alguna pena, mejor o envidia que numbla y marchita a mi corazón Y lo más importante creo que es saldrarte de orgullo y decirle a quien Perdón, hermano, me equivoqué, perdóname Y lo más importante creo que es sacar nuestro orgullo y decirle a quien Perdón, hermano, me equivoqué, perdóname ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!